El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Alameda de Turuá lidera un concierto a beneficio de Ivana para apoyar a su mamá en la campaña para su operación. El líder comunal organiza el concierto en el que se espera la vinculación de varios artistas de la ciudad para el espectáculo que sería el 16 de diciembre próximo. Nosotros queremos apoyar aquí a Ivana a mejorar su calidad de vida, queremos invitar a todos los cantantes que se quieran vincular con esta causa para poder recoger fondos para que la niña la operen. Con nosotros está vinculado Atlético Fútbol Club del profesor Andrés Mauricio Gómez, también el grupo G10, el grupo Zavala, los hermanos Zavala han estado aquí ayudándonos todo eso. Entonces necesitamos a ver quién se pone la mano en el corazón para ayudar el 16 de diciembre que vamos a hacer el evento, todos ayudemos a Ivana. El Polideportivo está dispuesto para todos los artistas que quieran venir a colaborarnos, a aportar su granito de arena. El objetivo es sumar talentos para cantar de manera voluntaria y que los recaudos por las ventas obtenidas vayan a beneficio de Ivana. Sí, tenemos unas entidades que posiblemente nos donen unas comidas y la mamá de Ivana va a vender otras, a ver qué se podría hacer para recoger algunos fondos. ¿Y esa contribución de los cantantes sería gratuita, obviamente? Sí, claro, nosotros nos encargaríamos de darles el refrigerio. Actualmente se adelantan los permisos para la realización de un gran espectáculo a beneficio de Ivana y mejorar su calidad de vida. No, 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 no.